Y sí, hay mucha tensión en el inlet de Hallowell. Policías por donde quiera haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo. No les esté malo si los averiguan y le piden sus pasaportes porque ellos están haciendo su trabajo. Mientras más vigilen esa entrada, más seguro va a ser para nosotros los viajeros de Pimini, Bahamas. Señores, cuando vengamos a entrar por el INLE, no se asusten cuando entren por aquí y los policías lo paren. Ellos están haciendo sus regulaciones, su trabajo. La policía de aquí, si tú estás haciendo todo bien, ellos no tienen nada que hacerte. Pero tienen que pararte y preguntarte porque venimos de otro país y ellos necesitan hacer su trabajo. Así que no se asusten, entren en sus pasaportes. Dígale que usted vino con el Grupo Zambalero, si está con el grupo y ellos ya van a saber. Yo acabo de entrar aquí y reporté que veníamos 18 botes por ahí. Sobre ellos van a estar pendientes. Pero me dijeron, Miguel, los tenemos que parar como quiera, cualquier cosita. Perfecto, no hay problema. Así que no se preocupen que nosotros, el Grupo Zambalero, estamos bajo control. Llámame a quien te guste. Y así empezamos nuestro segundo día, que ese día empezamos a las 11 de la mañana. Para las 11 de la mañana irnos hacia Hollywood Harbour. Y miren quiénes están aquí. ¿Qué? 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 Y no aguantan la presión de Bimini Bajama. No, no, para Bimini, para Bimini. Los Zambaleros esperando las 11 de la mañana para irnos a pasear. Bueno. Buenos días, buenos días. Y aquí estamos, señores. En la primera casa del verano de nosotros los Zambaleros. Y ahí está el Cobia 2019, que está en venta, ready para irse a Zambaleros. Llámame que te gustó. Y así nos preparamos parte de los muchachos del Grupo 12. El segundo día rumbo al Zapona y Honeymoon Harbour. Y el día estaba espectacular. Y mientras el Grupo 12 va hacia el Zapona, yo tengo que hacer un pare aquí con mi bote para ver esta maravilla de agua que no se ve en todas las partes. Así comenzamos nosotros el Tour número 12 con 20 valientes viniendo desde Miami ayer sábado 26 con un oleaje de 4 o 5 pies que nos preparábamos para coger ese tipo de oleaje. Y me quito el sombrero hacia ellos porque nos graduamos de Capitanes con el Grupo San Valero para disfrutar esta agua azul turquesa que nos brinda Bimini Bajamas. Estaremos aquí de nuevo el viernes 15 de septiembre para el último Tour de este año 2023. Ha sido completamente inolvidable todos los momentos que por años hemos pasado aquí en Bimini Bajamas. Si quieres ser parte de ese grupo, del grupo número 13, el último de este año, llama a este número de teléfono y reserva tu habitación con el Grupo San Valero. No es lo mismo llegar a Bimini Bajamas usted solo que venir con el Grupo San Valero. Ahí es que usted goza, allí en la calle 8 de Fishman Village. Llámame que te busco. Señores, y no aguantamos la presión de tirarnos aquí un momentito. Vamos a disfrutar de las aguas de Bimini Bajamas que nuestro Dios nos da la oportunidad de venir aquí hacia Bimini. Gracias Bimini por emprestarnos tu tierra a los San Valeros una vez más para venir a disfrutarla. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Y ahora nos estamos yendo hacia el Zapona y Honeymoon Harbour. Llámame que te busco. Mira los delfines, mira los delfines. Míralo. Míralos ahí, míralos. Es una manada que hay. Adelante y atrás, chequate, chequate. Al mismo tiempo, mira. Mira, mira, uno. Míralo de atrás ahora. Y así llegamos al Zapona con un viento leve, con un oleaje en cero que el ancla no hacía ni falta. Y los muchachos disfrutaron en todo momento. Y aquí estamos en el Zapona. Señores, sin viento. Especial, especial. 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 Cuando yo digo especial es porque se ve así, pero a veces cuando tú vienes no está así. Cuando te toca así que tú vienes, es especial. Tremendo día. Tremendo día. Tremendo día que las banderas Zambalero están aquí en el Zapona. Mira, mira, mira ese tipo. Oye, ahí arriba. Tú estás loco. Y ahí el Zambalero bravo. Bravísimo. Preparándose. Preparándose. ¿Qué tú vas a hacer? Ya está arriba, ya está arriba. Ya está arriba. ¡Ale, dale, llame que te busco! Y el hombre de arriba empezó a bajar. Tuvo la experiencia, lo importante, tuvo la experiencia de subir hasta allá arriba. Y lo hizo. Y ya la escalera que había ahí, la sacaron, se rompió algo. Y ahora para subir, lo que ahí son dos pedazos de soga, señores. Pero el Zambalerito lo hizo. ¡Ay, un aplauso! ¡Eso es! ¡Llame que te busco! Y después de esos espectaculares momentos en el Zapona, llegamos hacia Honeymoon Harbour a pasar nuestro día con el Grill Zambalero, las mantas rayas y los Nurchard. Grupo Zambalero, aquí está tu recuerdo. ¡Llame que te busco! Grill Zambalero por aquí. Esto nunca puede faltar. ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, gracias. Chicos, allá. Preparándose la familia. ¡Llame que te busco! Sí, sí, señor. Sí, señor. Preparándose para hacer un Grill. Por allá está Sergio Fleites desde Miami con su Grill Zambalero también. ¡Selgio! ¡Sí, señor! Allá está el Grupo Zambalero. Ready para la picadera. Aquí en Honeymoon Harbour con el pescaíto, Michael. ¡Llame que te busco! Bueno, señoras y señores, y ahora vamos a dar una vueltita para presentar el Grupo Número 12. de los Zambaleros que visita Bimini Bahamas. Aquí estamos hoy, como de costumbre, el segundo día en Honeymoon Harbour. Y aquí vamos a visitar al Kiki, a Luis Solana, desde Sarasota. Mira, haciendo salchichas, haciendo hamburgues. Papi, papi, esto tú no lo tienes, papi. Esto tú no lo tienes, papi. ¿Qué te voy a decir? Mira, coronita. Ahí está, mira. Acabadito, ahí, mira. Calientico, papá. Zambalero. Vamos aquí a visitar a las mujeres. Las Zambaleras. Llámame que te busco. Ya. Zambalero aquí que visitó con nosotros 2021. 2021. En el 2021, señores. Seguimos regresando. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, brother, siempre. Y aquí siempre nos encontramos con los que iniciamos esto en el 2021, señores. Increíble. ¿Cuántas familias? Olvídate de eso. No hay cuenta, no hay cuenta. ¿Desde dónde, desde dónde? Desde el Cora. Desde el Cora. Gracias por todo, Miguel. ¿Cómo lo ha pasado? Espectacular. Qué rico. Llámame que te busco. ¡De ti, Juan! ¡Saludos! Y allá están los otros Zambaleros. Presente. Y aquí el otro Zambalero más. Y por aquí el otro Zambalero. Señoras y señores. Desde diferentes partes de la Florida. Aquí otros Zambaleros. ¡Esta tú no la tienes! ¡El Efraín! Sí, señor. Ahí el Alex Valdés, que no se pierde una, señoras y señores. Y aquí seguimos con los Zambaleros que trajeron la mesa y dominó. ¡Encendía! ¿De dónde, de dónde? ¡De Miami! ¡De Miami! ¡De Miami! Señores, ¿cómo lo han pasado? ¡Bien! El viaje es muy esperado. ¡Qué bueno! No tiene la descripción. ¡Qué bueno, qué bueno! Llámame que te busco. Y aquí seguimos. Pónganse ahí, pónganse ahí. ¿Una foto? Vengan, aquí adelante. Aquí seguimos con la decoración de Viminí Baja Amar. Cerca del palo. Y aquí seguimos, señoras y señores. Disfrutando en Bimini Bahamas. El Cobia 2019 a la venta, como saben. Señoras y señores, 2019 a la venta. El que lo quiera, mira. Se va a llevar un regalo. Un regalo probado por muchos años de disfrute. Mami, llámame que te busco. Mami, llámame que te busco. ¿Cómo lo han pasado? Bien, bien. Riquísimo. Maravilloso. Experiencia divina. Divina, divina. 100% lo vuelvo a hacer. Todo bien, todo bien. Aquí estamos. Ponemon Harbour, Grupo San Valero. Lo que se escucha siempre son experiencias de gente agradecida con la vida. De venir con el Grupo San Valero. Y yo agradecido de todos ustedes que a través de los años estamos brindando esta oportunidad que a mí Dios me da. Y yo pues la paso para adelante para compartir aquí con Familias San Valero. Y aquí tenemos a Sergio Pleite. Desde Miami, en el Grupo Número 12. Oh, mira esa clase de agüita. Mira los pescaditos. Señores, mira eso. Mira esta agüita. Dímelo Sergio. ¿Cómo lo ha pasado? Delicioso. Una maravilla. ¿Su experiencia? Super buena. Qué bueno, qué bueno. Lo mejor de lo mejor. Dale, tírate, me cago. Tírate, tírate. Llámame que te busco. Yo me metí así porque eso me... Ya. Señores, y esto es parte del Grupo San Valero número 12 que vinimos aquí. Aquí, señoras y señores, se vive una de las experiencias más grandes que tú puedes tener en tu vida cuando tienes un bote. Un bote no es algo que a ti te debe de pesar pagando un bote. Cuando tú pagas la factura de un bote, estás pagando tus vacaciones, estás pagando un estilo de vida que tú te mereces. Un pago de un bote no es una cuenta a tu vida para darte estrés. Aunque si no, no estuviéramos aquí. Así que cada vez que yo tengo que pagar mi bote, es el día más feliz del mes. Si no, no estuviera aquí. Grupo San Valero número 12, gracias por compartir este segundo día conmigo aquí en Bimini Bahamas. Y esperamos que sea del deleite de todos ustedes. Grupo número 13, que venimos ahora en septiembre 15, 16, 17 y 18. Esto nos va a quedar corto para todos nosotros. Porque va a ser el show más grande que vamos a hacer aquí de todos los tours. Prepárate, Bimini Bahamas, para el grupo San Valero número 13. Septiembre 15, 16, 17 y 18. Llámame que te busco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! Señoras y señores, mira. Oye, José, Carlos y Pérez. Papi, yo sé que no eres maestro en esto, pero esto tú no lo tienes, papá. Mira, mira, a mi mini, papá. Te voy a esperar para que tú me lo cocines. Luis, si tú supieras cómo se ve ese platico con esa agüita atrás tuyo. Oye, papi. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Vamos, que te gustó! ¡Vamos, que te gustó! ¡Vamos, que te gustó! ¡Vamos, que te gustó! Señoras y señores, salimos de Honeymoon Harbor, pero no podemos llegar al hotel mirando esta preciosura. Señoras y señores, ¿qué más podemos decir? Hay que disfrutar hasta el último momento que podamos aquí en Bimini Bahamas. Porque si tú no haces todo lo que tú puedas hacer, después te arrepientes cuando llegues a tu casa y decir, diantre, no hice esto, pues yendo a hacer eso. Disfrutemos hasta el último momento aquí en Bimini. ¡Ya va, que te busco! ¡Tírate, go! La soga, bóntate la soga, mírala ahí. Yo voy allá arriba. Mira, mira, yo puedo ir para allá también. Mira, yo puedo ir para allá también. ¿Para dónde? Para allá arriba. No, pues sí, pues sí. Después tu mamá va a llorar así. ¿Tu mamá? ¿Tú quieres que tengas más llores? Mira, yo no lo fío. ¿Quién lo fío? Mira. ¡Migel! ¡Migel! ¡Yo me lo fío todo bien! ¡No! ¡Migel! ¡Ay! Hay un viejo de 50 años. Este viejo rasterrero. ¿Cómo que todavía? ¿Qué te quiere que llegue? Deja que él lo vea, deja que él lo vea. Deja que él lo vea. ¡Migel! 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 Ok, una foto, Michael. ¡Migel! ¡Migel! Y ahora sí que estamos arriba mirando a Bimini con un poquito más de terror, pero vamos a hacerlo, Michael, vamos a hacerlo. ¡Pecado Michael! Vamos a hacerlo, ¿ok? A la una. ¡Migel! 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 ¡Vamos de allá! A la una. A la dos. Y... A la... ¡Ven! ¡Tres! ¡Nos jodimos! ¡Vo! ¡Ven! 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 Porque yo le había llevado mi copa, ya iba. Sí. Déjame decirte una cosa. Mira... ¿Qué? Seis pies, cinco pies, pero cuando uno está allá arriba uno lo ve bien alto, brother. Así que lo logramos. Señores, septiembre 15, 16, 17 y 18 Tour número 13 Llame que te guste Ahora sí Wow, Lidia y Dorale Tremendo recuerdo Y después de haber pasado un día espectacular Que por siempre quedarán en nuestro recuerdo Nos mudamos hacia Fisherman Village Llamada la calle 8 Arriba 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 Y agradecidos con nuestro Dios que nos da vida y salud Y la oportunidad de visitar Bimini Bahamas Nos despedimos este día con un mar espectacular rumbo hacia Miami Y ya solo faltan dos semanas Para el último tour de este año Y prepárate Bimini Bahamas para el grupo San Valero En tres semanas En tres semanas Regresamos Arriba 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 Arriba